Como todas las semanas nos vestimos de fiesta para la siguiente presentación. Cuatro pasadas de vestidos de noche integran este fin de semana la propuesta de Sol y Luna que presentan en exclusiva para el público de Simplemente Corrientes. Las imágenes muestran a Verónica Breguens luciendo un diseño largo de corte sirena mixturando seda fría con spandex y gasa en tonalidad fucsia. Los recortes y las transparencias lo hacen atrevido y sensual a la vez. Piedras aurora boreal para los aros y gargantilla que lucen un brillo muy particular. En los pies sandalias combinadas de charol. En tonalidad rojo brillante se presenta este diseño strapless largo que amalgama lycra con spandex de muy buen peso para la falda y tulle bordado en el bustier en el que se destacan los ramilletes de flores al tono con delicados destellos. Los accesorios de moda ostentan piedras facetadas, aurora boreal y extras de piedra. En los pies se lucen estiletos clásicos de gamusa. Vemos ahora un vestido que impacta visualmente y le describimos en detalle. Está confeccionado en seda natural tornasolada cuyos plisados le otorgan a la estampa de flor un efecto psicodélico. El bustier cruzado se enmarca con bordados de mostacillas y lentejuelitas en composé con las tonalidades del género. Es un diseño soñado que pondrá en primer plano a quien lo luzca. Completan esta pasada aros y estiletos de cuero labrado. En la vista final disfrutamos un diseño que combina texturas de gasa y tulle en perfecta armonía. Las faldes de ruedo irregular con tajo en el frente de líneas sencillas que contrarresta el estilo barroco del bustier de escote corazón que ostenta aplicaciones de piedras y strass que dibujan flores. Los accesorios de moda son plateados al igual que los estiletos de glitter. Detrás de cámara las propietarias del espacio de moda que junto a Eva Luna Davis recuerdan que los días jueves, viernes y sábado las usuarias de Visa pueden abonar la compra en 12 cuotas. Quienes prefieran la opción de contado efectivo hay importantes descuentos.